Bueno, pues vamos ahora al impuesto sobre sociedades. La verdad es que me he planteado esta intervención de una forma un poco problemática. Vamos a ver qué cuestiones plantea el régimen de las cooperativas de iniciativa social, qué régimen fiscal se les aplicaría y si ese régimen fiscal incentiva o penaliza esas cooperativas. Dentro del marco del proyecto, precisamente el objetivo del proyecto era ver qué obstáculos puede poner la normativa. Bueno, pues mi cuestión fue esta. Vamos a ver qué normativa lo regula y si esto cumple efectivamente con lo que dice el 129 de la Constitución, que se supone que debería incentivarlo. Luego, además, no solamente debería cumplir la normativa fiscal con el 129 de la Constitución española, sino que también en el marco europeo tenemos la iniciativa de la empresa social, la Sociedad Business Initiative. Perdonad por mi pronunciación del inglés, pero así en frío, la verdad, cuesta un poco. Y entonces también habría que ver si colisiona o no con las políticas europeas, porque, como comentaba Emilio Villascusa, ahora a todo el mundo le ha dado por lo de la empresa social, pero sobre todo le ha dado a la Comisión Europea. Porque han pensado que posiblemente este sea un buen marco para amortiguar los efectos del desempleo y, sobre todo, los efectos en los recortes en las prestaciones públicas de bienestar social. Y entonces, bueno, pues esto ha generado una serie de actos de la Comisión Europea que se cristalizaron en esa comunicación de la empresa social. Vale. Las cooperativas sociales, que ya hemos visto cuáles eran, bueno, pues un poco esto lo verdad es que lo voy a dejar porque ya Pilar lo ha introducido. Las cooperativas podrían calcificarse por la actividad que desarrollan, que puede ser o la prestación de servicios sociales o públicos, o bien la labor de integración social. Por la denominación, como os ha explicado Pilar y como hemos comentado anteriormente, pues es muy variopinta. Bueno, se repiten mucho algunos términos, pero vamos, hay bastante variedad de términos como para haber buscado un término así que las agrupe a todas. Y por su especie, normalmente son cooperativas, como comentaba Pilar también, o de trabajo o de consumidores y usuarios en ocasiones de servicios, prestadoras de servicios. Por otro lado, la mayoría de las leyes cooperativas establecen unos requisitos para calificar a estas cooperativas como cooperativas sin ánimo de lucro. Pero estos requisitos no tienen por qué coincidir ni con los que diga la ley del IVA para hablar de los establecimientos privados de carácter social, que es lo que comentaba Pilar, ni con lo que comenten las leyes fiscales, bueno, lo que comenten es una forma poco técnica de decirlo, pero con lo que establezcan las normas fiscales sobre qué se entiende por entidad sin ánimo de lucro. Lo que se entiende por entidad sin ánimo de lucro a efectos de los impuestos directos, que es a lo que yo me dedico, que claro, Pilar os ha comentado lo del XXIII, que son los establecimientos privados de carácter social. Ahora vamos a ver cuándo se considera que una cooperativa que reúne esos requisitos para ser considerada sin ánimo de lucro según su ley autonómica o según la ley estatal, cuándo se consideraría sin ánimo de lucro a efectos fiscales. Y entonces aquí tenemos, lo primero que habría que ver es que, claro, a efectos del impuesto directo que se les aplica, que es el impuesto sobre sociedades, en el impuesto sobre sociedades a las entidades sin ánimo de lucro se les aplican dos regímenes distintos, o sea, que puede aplicarse uno o el otro. Digamos que si tiene uno la suerte de que se le ha aplicado la exención cualificada de la ley 49 de 2002, que es uno de los agraciados con ese sorteo, pues fenomenal, fenomenal porque eso es lo mejor que te puede pasar si es sin entidad sin ánimo de lucro. Si no has tenido esa suerte, pues entonces siempre te puedes aplicar el segundo premio, que es la exención parcial del texto refundido de la ley del impuesto sobre sociedades, que es un tratamiento un poco peor, ¿verdad?, pero ambos dos tratamientos tienen en común que están pensados para entidades sin ánimo de lucro, lo cual siempre es una ventaja, ¿verdad?, porque el tratamiento fiscal se adecua a lo que tú eres, es una ventaja siempre. Esto quiere decir que los criterios tenidos en cuenta para el diseño de ambos tratamientos fiscales son dos. Uno, el principio de capacidad económica, es decir, estas entidades poseen menos renta, manifiestan menos renta y sobre todo manifiestan menos renta en la medida en que no tienen ánimo de lucro subjetivo. Al no tener ánimo de lucro subjetivo, la imposición sobre sociedades teóricamente es una imposición a cuenta de la imposición sobre la renta de la persona física, sería una especie de trámite previo para evitar que en el camino hasta la persona física se queden cosas sin grabar, esta sería un poco la teoría de la hacienda pública en la que se basa el impuesto sobre sociedades, ya desde el informe Carter, el informe Neumann, en fin, hay muchos informes al respecto, muchas teorías del siglo XIX sobre el porqué del impuesto sobre sociedades, y esto que parece un ruido académico que os lo cuente, pues tiene todo su sentido, porque así no se explica si está bien o está mal puesto, en este caso en concreto, que es el de las cooperativas sin ánimo de lucro. Bien, pues teniendo en cuenta que este impuesto sobre sociedades, teóricamente es un impuesto a cuenta del de personas físicas, porque realmente la capacidad económica renta se manifiesta en las personas físicas, y que espero que el impuesto tiene todo el sentido, porque si no se pusiera la renta no llegaría nunca a tributar a las personas físicas, en muchos casos, por ejemplo, los beneficios no distribuidos no tributarían nunca, para empezar, y en fin, muchas otras operaciones, bueno, con lo cual el impuesto tiene sentido, pero tiene un sentido instrumental, que es el que decimos. Claro, cuando la renta de la sociedad, como en el caso de la cooperativa sin ánimo de lucro, no llega nunca al socio porque es una entidad que no tiene ánimo de lucro subjetivo, pues no se manifiesta esa capacidad económica, que es la que el impuesto intenta agravar a cuenta. ¿Me estoy explicando? O sea, la capacidad económica que se debe manifestar es en el socio-persona física, socio final de la última cadena de sociedades, pero en el caso de las cooperativas, normalmente la mayoría de estas cooperativas, los socios son personas físicas, y si en ese socio-persona física no se manifiesta ninguna capacidad económica por su pertenencia a la cooperativa, pues en realidad la cooperativa no está manifestando capacidad económica, para que nos entendamos. Entonces, este sería un primer criterio. Esto sería un primer criterio. Hay que tener en cuenta que, aunque la ley del impuesto sobre sociedades, en su preámbulo, o mejor dicho, exposición de motivos, dice que el impuesto sobre sociedades, la ley auténtica, la 43.95, no en el texto refundido, porque el preámbulo no lo recogió, pero la ley auténtica dice que el impuesto sobre sociedades es un impuesto a cuenta del impuesto sobre la renta, aunque lo dice, y por tanto es lícito acogerse a esta interpretación del impuesto, aunque dice esto, luego no lo cumple. Es decir, que por ejemplo, en las entidades sin ánimo de lucro se graban las rentas obtenidas por la sociedad, aunque luego no se repartan a los socios, con lo cual no lo está cumpliendo. ¿Vale? Pero la propia ley desconoce este criterio parcialmente, no lo tiene en cuenta del todo, con lo cual, bueno, pues lo tomamos entre comillas o con matices. Pero sí que sería un criterio que la ley ha tenido en cuenta. Ha tenido en cuenta que una entidad que no está repartiendo beneficios, pues al menos hay que erosionar la capacidad económica que manifiesta al obtener rentas, ¿no? Y esto sí que se ha tenido en cuenta. Y el otro criterio que ha tenido en cuenta, o que teóricamente ha tenido en cuenta, otra cosa es como el legislador, una cosa es cuando fija los criterios y otra cosa es cuando esos criterios se plasman en actuaciones concretas, es lo que nosotros llamamos el juicio de coherencia, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces no lo pasan, las leyes a veces no lo pasan. Pero bueno, el objetivo, segundo confeso de la tributación de estas entidades sería que cumplen objetivos de interés general. Y en la medida en que cumplan objetivos de interés general, en esa medida deben incentivarse más que en la medida en que lo cumplan objetivos de interés general. Es decir, una entidad puede no tener ánimo de lucro subjetivo pero no cumplir ningún objetivo de interés general. Por ejemplo, yo siempre pongo en clase el ejemplo de la asociación de cazadores. La asociación de cazadores puede no tener ningún objetivo, o sea, puede no tener ningún reparto de nada a los socios, puede no manifestar riqueza, es más, puede no obtener rendimiento sino financiarse con las cuotas de los socios. Sin embargo, ¿es un objetivo de interés general el fomento de la caza? Pues en la Constitución no está. Yo me limitaría a decir esto, porque como soy jurista me limito a decir lo que dicen las normas. En ese sentido, pues no tendría mucho sentido incentivar la Constitución y el funcionamiento de esta entidad. Por eso digo que en los criterios que ha tenido en cuenta el legislador para el tratamiento fiscal de estas entidades, estos dos serían los utilizados. Si nos damos cuenta, el legislador ha considerado que en la 49 de 2002 están las entidades que persiguen objetivos de interés general, mientras que las que no están agraciadas en esa lista son las que no tienen ánimo de lucro subjetivo pero no persiguen necesariamente objetivos de interés general. Lo cierto es que tampoco es así. Quiero decir que muchas entidades que cumplen objetivos de interés general no pueden entrar en la 49 de 2002. Bien porque no estén en la lista de formas jurídicas permitidas, como ha comentado Pilar, o bien porque no cumpla algunos de los requisitos que marca la 49 de 2002 y que son bastante estrictos. Con lo cual, se está metiendo un poco en el mismo saco a muchas entidades. Pero además, en el caso de las cooperativas, sin ánimo de lucro, es que encima no se les aplica ninguno de estos dos regímenes. Como muy bien ha explicado Pilar, la disposición adicional novena, porque cuando se discutió la ley 2799, bueno, pues entonces estaba vigente, no la ley 49 de 2002, pero el régimen anterior, que era el del 85, también de incentivos fiscales, el mecenazgo. Y entonces se comentó mucho, vamos, se planteó bastante si aplicarle ese régimen a las cooperativas sin ánimo de lucro, ya que creamos cooperativas sin ánimo de lucro, apliquiarnos el régimen de las entidades sin ánimo de lucro. Al menos el régimen del impuesto sobre sociedades, el régimen, digamos, menos... Como mínimo, reconozcamos que no tienen ánimo de lucro subjetivo, digamos. Pero al final, como todos sabéis, la disposición adicional novena, pues dijo que no, que se les aplicaba la ley 2090. Los criterios para la ley 2090, la ley 2090 se merece un discurso para ella misma, pero en ese no vamos a entrar, porque si no, no acabamos hoy. Entonces, vamos a fijarnos en... La ley 2090, mejor o peor hecha, mejor o peor adaptada a las circunstancias actuales, lo que sí que está claro, es que se definió de acuerdo con el criterio de mutualidad. Entonces, la ley 2090 tiene dos escalafones de protección. Como es sabido por todos los presentes, tenemos cooperativas protegidas y cooperativas especialmente protegidas. En el impuesto sobre sociedades, la única diferencia entre una cosa y la otra, porque a todas les aplican los regímenes de las normas de ajuste, etcétera, es que en las cooperativas protegidas tienen dos tipos de gravamen y el gravamen de las operaciones mutuales es teóricamente inferior al tipo general. Después de hoy ya habrá poca diferencia, si hay alguna, porque como van a bajar el tipo general bastante, pues habrá poca diferencia ya, la verdad. Si nos fijamos, en el régimen anterior, este que comentábamos, el régimen de las entidades de sin ánimo de lucro del impuesto sobre sociedades, la tributación para las operaciones no exentas, que son su mayoría, porque hay muy pocas operaciones exentas, o sea, muy pocas rentas exentas, tributará el 25%, que ahora va a ser el tipo de gravamen que tendrán las grandes empresas. O sea, tributará exactamente igual la asociación de cazadores si hace una rifa que Iberdrola, por decir, o Endesa, o cualquiera del IBEX 35, quiero decir que, o sea, y dicen aquello de que, bueno, de que es para no hacer que las empresas no crezcan por razones fiscales, cosa que es cierto también, es verdad. Pero, bueno, no sé, quizá habría que tener en cuenta que, ya no solamente por el tamaño, sino que habría que ver... Ahora, ya estamos, vale. Habría que ver también que hay una tipología de entidades dentro de los tipos de gravamen especial en el impuesto sobre sociedades que el tipo general se va bajando sistemáticamente y, sin embargo, no les llega nunca a los tipos especiales. Y entonces, esto un poco, como comentaba Emilio y excusa, pues lo vemos en las cooperativas, lo vemos mucho, que es que van bajando el tipo de gravamen y el tipo de cooperativa se mantiene, se mantiene, el diferencial con el régimen general desaparece y, sin embargo, los requisitos extraordinarios para cooperativas no desaparecen. Si a eso le añadimos ya que cada vez que hacen una deducción por inversión en beneficios o lo que sea, no tienen en cuenta las cooperativas, pues ya, claro, la verdad, no sé, uno piensa que les tienen un poco de manía porque, por ejemplo, lo de la deducción por inversiones no tiene ningún sentido, que no se aplique a las cooperativas, o sea, pueden hacer inversiones exactamente igual que otra sociedad, con lo cual no tiene sentido. Yo calculo que cuando rebajen el tipo general, en algún momento se plantearán rebajar o el tipo de las entidades sin ánimo de lucro y el de las cooperativas ya no lo calculo. En las cooperativas tengo bastante claro que no lo harán. Vale, tenemos cooperativas protegidas y especialmente protegidas. Ahora bien, el criterio para ser protegida o especialmente protegida es el criterio mutual. Es, sobre todo, una cuestión de intensidad mutual. O sea, en general, una cooperativa para ser protegida tiene que cumplir la mutualidad que diga su ley reguladora y, como máximo, la mitad de sus operaciones tiene que ser con socios. O sea, al revés, como máximo, la mitad tiene que ser con terceros. En cambio, para las cooperativas especialmente protegidas, normalmente se establecen requisitos más intensos de mutualidad. También se establecen otros requisitos, pero digamos que este sería el criterio que se ha venido en cuenta. Ahora bien, ¿se aplicaría esto bien a las cooperativas sin ánimo de lucro? Hay que tener en cuenta, para entrar elementos al debate, que la iniciativa empresa social a la que hicimos referencia antes se consideran problemas principales asociados a este tipo de empresas, estos tres. Primero, el acceso a la financiación y al capital riesgo como forma de financiación, el poco reconocimiento de estas entidades y el hecho de que la regulación de estas entidades no tiene en cuenta sus especialidades. Vamos a ver si lo tenemos. La Comisión, de hecho, propone, en la comunicación, propone facilitar el acceso a la financiación privada especialmente con capital riesgo y chequear que en todos los países el marco jurídico no castiga el tipo de negocio de las empresas sociales. Pues bien, nosotros hemos detectado algunas barreras fiscales en el impuesto sobre sociedades a estos objetivos de la comunicación. Hemos detectado muchas más cosas, pero ahora centrándonos en esto. Lo primero, como comentaba Pilar Bonet, no se les aplica el régimen que el propio legislador ha establecido para las entidades sin ánimo de lucro. Con lo cual, esto supone ya desconocer que estas entidades no tienen lucro subjetivo y, por tanto, no manifiestan la misma capacidad económica que una cooperativa que sí tenga ánimo de lucro, aunque hablemos de lucro cooperativo y no vamos a entrar en los ríos de tinta de lo que es el lucro cooperativo. Pero bueno, todos entendemos que las cooperativas retornan a los socios o pueden retornar a los socios los beneficios obtenidos con las operaciones realizadas con ellos mismos. En cambio, las cooperativas sin ánimo de lucro no retornan nada a los socios, con lo cual ya tenemos una gran diferencia. Al no aplicárseles el régimen de entidades sin ánimo de lucro, tampoco tienen acceso al mecenazgo ni al patrocinio fiscalmente estimulado por la Ley 49.2002. Con lo cual, no estimulamos la financiación de estas entidades a partir de donativos o patrocinios privados. Pero es más, al aplicárseles una norma fiscal que no está pensando en objetivos de interés general, sino que está pensando en operaciones con socios y con no socios, los donativos realizados por una entidad o una persona que no sea socio se considera fiscalmente rendimiento extra cooperativo y está penalizado fiscalmente. Se tributa al 30 y no al 20. Solo haciendo una interpretación un poco forzada, considerando las subvenciones, cosa que claramente no son, podríamos decir que son rendimientos cooperativos tributando al 20, pero realmente una donación de una entidad que no sea un socio es un rendimiento extra cooperativo porque es una financiación a fuente ajena a la cooperativa. Habría que hacer cierta ingeniería para que una cooperativa sin ánimo de lucro transformara los rendimientos típicos de este tipo de entidades de extra cooperativos a cooperativos. Por ejemplo, estableciendo entre sus actividades, entre sus objetivos sociales, pues la captación de fondos, por ejemplo, o cosa similar. Quiero decir, está complicado, está muy complicado. De hecho, tenemos algunas consultas de la edición general de tributos dejando esto claro, diciendo que sí, ustedes no tienen ánimo de lucro, pero los donativos que les dan son operaciones extra cooperativas y son rendimientos extra cooperativos. Con lo cual, no hay más, ya lo sé. Ya sé que usted, además, hay una consulta que la dirección general, el señor o señora que lo redactó, pues no sabía cómo decir, ya lo sé, usted no tiene ánimo de lucro, ya lo sé, lo dice su ley reguladora, pero mire, es que se les aplica la ley 2090 y entonces la ley 2090, esto no lo ha contemplado. Lo que contempla es esto otro. Por lo tanto, esto para empezar. Pero luego, además, dices, bueno, pues ya está, me hago la idea, no se me aplica el régimen que me sería adecuado a mí, me voy al régimen de cooperativas. Este aquí, el problema en el régimen de cooperativas, claro, porque nosotros no funcionamos como el resto de cooperativas, con lo cual, nos es difícil cumplir los requisitos para ser especialmente protegidas en el régimen de cooperativas. Por ejemplo, imaginemos que somos una cooperativa de trabajo para ser especialmente protegida, tenemos lo primero, solo podemos agrupar socios individuales personas físicas, con lo cual, ya no podemos ser una cooperativa como las que promueve la comunicación de empresa social, de innovación en su forma social, que sería una cooperativa, o como las cooperativas sociales italianas, que tienen distintos tipos de socios, no, aquí empresas ya no podemos tener, o sea, capital riesgo ya no podemos tener, porque además, los socios de la cooperativa tienen que ser socios de trabajo, no nos caben ni siquiera socios, personas físicas que sean socios colaboradores o asociados, según la terminología, así que perdería la especial protección por tener capital riesgo. Esto puede parecer impresionante, porque de hecho, a merced de barcarse, la primera vez que yo se lo dije, que está en el grupo de empresa social de la Comisión Europea, no se lo podía creer. Digo, pues sí, sí, es así, y vamos, le tuve que mandar la ley para que la viera, porque no se lo podía creer, pero es así. Y lo mismo en una cooperativa de consumo, en las cooperativas de consumo, bueno, antes de eso, no solamente eso, sino que además, como todos tienen que ser socios de trabajo, tú no puedes tener una cooperativa moderna que agrupe varias formas de socio, por ejemplo, a proveedores, a socios de trabajo, a socios de consumo, esto está muy complicado, porque para ser cooperativa especialmente protegida tienes que ser una de las categorías que son, y ahí tenemos trabajo, consumo y agricultura, punto pelota, no tenemos más, no hay más, agricultura con explotación comunitaria de la tierra, pesca, en fin, pero agricultura. Entonces, como te salgas de ahí, ya no eres especialmente protegida, lo cual complica, y además, y dentro de esa categoría tienes que tener un solo tipo de socio, no puedes tener de otro, con lo cual, claro, tampoco puedes decir, pertenezco fundamentalmente a esa categoría, pero agrupo a distintas, desde distintas perspectivas la misma actividad, imposible. Bueno, puedes hacerlo, pero pierdes la especial protección, y para tributar al 20%, al 30% por todos tus resultados, al 25%, pues ya, no vale la pena si eres cooperativa de consumo, además de que tienes que ser, el socio tiene que ser persona física y consumidor, ¿vale? Además de eso, es que tiene que ser consumidor de bienes, porque la ley, fiscal, la ley de interventa, dice en su artículo 8, que es donde regula esta especial protección, dice cooperativas de consumidores y usuarios, y el artículo 7 también, en la lista, dice cooperativas de consumidores y usuarios. Cuando uno piensa consumo y uso, consumidores y usuarios, piensa en bienes y en servicios, pero luego la ley habla solamente de entregas de bienes y no habla de prestación de servicios, con lo cual, si prestas servicios, ya, teóricamente, no eres especialmente protegida, y las cooperativas de iniciativa social, lo que más prestan es servicios, lo que menos entregan son bienes, puede entregar bienes que hayan sido producidos por el trabajo de sus socios, ¿vale? Pero ya no están en el tipo de consumo, ya estamos en el tipo de trabajo, o sea que, entonces, la verdad que no es frecuente que la cooperativa de iniciativa social forma consumo, ¿vale?, desde la perspectiva en que el socio es el usuario, sea receptor de bienes, es más frecuente que sea receptor de servicios. Luego, además, deben de, si somos cooperativa de trabajo, tenemos que cumplir con los límites de contratación de socios trabajadores. Aquí tenemos otro problema, que, primero, tenemos que cumplir con unos límites de socios trabajadores, perdón, de trabajadores no socios, perdón, que será del 10% para contratados indefinidos y del 20% para toda forma de contratación. Y, además, los ingresos obtenidos por el trabajo de los no socios son rendimientos extra cooperativos grabados al tipo general, ¿vale? De la suma de las dos disposiciones, pues, tenemos, hay que tener en cuenta que la característica especial de los interés generales desde luego aquí no está reconocida, solamente está reconocida la mutualidad. ¿Y qué ocurre con las cooperativas de inserción sociolaboral? Bueno, pues que las cooperativas de inserción sociolaboral normalmente, normalmente, pueden haber otros tipos, pero normalmente están pensadas como empresas de transición, ¿vale? Empresas que los socios, o sea, los trabajadores hacen un tiempo, aprenden el oficio, se reinsertan en el trabajo y luego salen al mercado. No están pensadas como empresas, en su mayoría, como empresas que cogen a discapacitados, piensas en personas en riesgo de exclusión, etc., para colocarlas allí como empresas de participación. Pueden ser empresas de participación, en cuyo caso hablaríamos de cooperativas de inserción sociolaboral forma cooperativa de trabajo asociado, pero la mayoría son empresas de transición, ¿vale? Entonces, tú tienes en la empresa de inserción sociolaboral tienes trabajadores, digamos, no objetivo típico, que ya saben del negocio y que son personas que ni son discapacitadas ni están en riesgo de exclusión, etc., que de alguna forma mentoran o tutoran a los trabajadores que están, que es objeto del itinerario de inserción. La persona que es objeto de ese itinerario de inserción, por definición, se va a ir, con lo cual nos encontramos con una disyuntiva una de dos, o lo haces socio o si no lo haces socio incumples la normativa de porcentaje de trabajadores para ser especialmente protegida, porque los porcentajes para ser de empresa de inserción son superiores a los de la ley fiscal de cooperativas. Pero además se da la circunstancia de que cuanto más trabajadores de inserción tengas más tributas, porque se te aplica el porcentaje de tributación por el número de trabajadores, con lo cual tributas al 30% en el mismo porcentaje en que tengas trabajadores que no sean socios. O sea, que cuanto más gente insertas, más tributas. No sé si esto me estoy explicando bien. La otra posibilidad sería, bueno, pues los hacemos socios, pero ¿quién los hace socios a plazo? Tendrías que hacer los socios a plazo, hacer dos tipos de socio y hacer un tipo de socio que sea socio a tres años y dentro de tres años dejar la condición de socio. Entonces, en la regulación de las cooperativas de trabajo asociado de las condiciones autónomas, esta es una figura difícil de encajar, pero vamos, por ahí habría que ir, o sea, habrá que ir por una cosa de este tipo, por hacer, o sea, o por hacer una cooperativa mixta, trabajo, consumo, pero claro, porque tú dirías, presto el servicio de inserción, pero claro, la cooperativa que presta servicios ya no es cooperativa de consumo, con lo cual, está un poco complicado, está un poco complicado, hay que hacer, como os decía, un poquito de ingeniería, no hace falta irse a, uy, perdón, se me han ido unas diapositivas en inglés, que no me, vale, en, bueno, es que quedaba el último, el último tema, el último tema, cooperativas de inserción sociolaboral o de iniciativa social forma trabajo, ¿vale?, forma jurídica cooperativa de trabajo asociado, según la ley fiscal de cooperativas, las prestaciones del trabajo de los socios a la cooperativa se valoran por su valor de mercado, esto está hecho pensando en que tú no desvíes vía salarios beneficios con terceros, beneficios de operaciones con terceros, ¿no?, pero claro, lo podría haber hecho mejor el legislador, porque si te sube, si te sube el salario, o sea, si tú le pagas a tus socios más del salario de mercado, pues vale, haces el ajuste y ya está, ¿no?, o sea, en la cooperativa se deduce menos gasto el que ha pagado, tú tienes más ingreso, en fin, ya está. El problema es cuando le pagas menos y esto ocurre mucho en las cooperativas de iniciativa social y sobre todo en las de inserción sociolaboral, porque imaginemos que conseguimos hacer socios a los del itinerario de inserción sociolaboral o les pagas valor de mercado o tienes que hacer el ajuste y entonces le tienes que imputar al socio el valor de mercado de su prestación aunque no se la pagues y aunque no se la puedas pagar porque es lo que dice la ley fiscal, o sea, no tienes más allá, con lo cual, bueno, pues ya me parece a mí que ya hay bastantes elementos para dudar de que el régimen fiscal de cooperativas de iniciativa social esté cumpliendo primero con adecuarse a lo que es la idiosincrasia de estas cooperativas y segundo con los objetivos del 129 de la Constitución y de la iniciativa empresa social, yo creo que con esto tenemos elementos de juicio para determinar esto y nada, por mi parte nada más si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión o algo que queráis debatir ahí veo una palabra Hola, mira, yo me dedico al asesoramiento fiscal y económico o sea que me he visto reflejada en el otro lado y sí que es cierto de que existen muchas carencias y de este ámbito mucho de hecho hace poco me plantearon una cuestión que me dejó así un poco dije lo miraré y ya te contestaré lo miraré es que no hago más que leer leer y no tengo nada claro hasta tal punto que me he planteado seriamente el contesto de decir mira, no puedo o sea, he tocado techo cuando mi compañera Amparo me dijo mira ha salido esto y dije perfecto a ver si ahí me hacen un poco de luz no tiene nada que ver con el área de lo que habéis definido como cooperativas sociales de lo que es el fomento social de prestación social y todo esto es un área del cooperativismo que yo estoy viendo que se está poniendo muy en boga y en internet está saliendo mucho y en el que yo tengo mis dudas de vacío de legal y es la asociación de autónomos profesionales freelance bueno, llámalo como quieras en el que trasladan lo que es la fiscalidad factura la cooperativa tú te asocias a ti te pago a ti te descuento y es curioso porque en las diferentes tipologías que yo estoy viendo y he estado mirando por ahí me estoy informando de diferentes en unas te descuentan un porcentaje en otras te dicen te descuento el impuesto de sociedad y además te descuento no sé qué pero tú no facturas yo te pago a ti pero factura la cooperativa porque que es o sea esa figura que a mí me resulta completamente extraña teniendo en cuenta de que mi nicho de clientela es el autónomo en todas sus facetas porque escribo artículos sobre el autónomo la fiscalidad del autónomo y estoy puesta y ahí me han pillado pero es que no le veo luz no lo entiendo de hecho empiezo a pensar de que ni siquiera los que han montado esas empresas tienen claro lo que han puesto porque yo no veo el flujo fiscal claro ni veo la repercusión fiscal clara tanto de IVA como de lo que es el propio impuesto de sociedades ni la tributación fiscal de repercusión de lo que es la cooperativa al propio trabajador entre comillas ya gracias bueno yo vamos a ver el tema así planteado es imposible de contestar porque claro no sé no sé de lo que estás hablando exactamente yo te voy esto es hacer unas propaganda pero bueno la verdad quiero decir tú lo has preguntado o sea que nosotros en el instituto de investigación donde nos donde trabajamos donde investigamos o sea este proyecto es un resultado de ese instituto de investigación tenemos un servicio de asesoramiento para este tipo de cosas ahí emitimos dictámenes y asesoramos sobre todo a los asesores o sea los asesores que como tú le dicen a su cliente espera que me lo miro y te lo digo pues cuando ya se lo han mirado y no lo han entendido vienen nos preguntan y entonces nosotros lo miramos vale entonces asesoramos te lo digo porque entre otras cosas no te podría contestar en ningún caso pero vamos pero en cualquier caso si tienes ese tipo de dudas además de hecho el servicio de asesoramiento surgió precisamente al mismo tiempo que surgió el diploma de tributación de cooperativas surgió por lo mismo surgió porque precisamente para dar un apoyo o un background a los asesores fiscales y luego a las grandes cooperativas que tienen su propio servicio digamos que lleva sus propias cuentas en ese sentido si quieres luego te pones en contacto con nosotros y ya nos preguntas si si lo haré lo haré porque uno empieza a estudiar a estudiar pero llega un momento que tanta normativa tanta legislación y empiezas a mezclar que pierdes el norte y ya no sabes por dónde vas efectivamente para eso están estos servicios nosotros normalmente el día a día de lo que es la gestoría y el asesoramiento fiscal normal lo llevan los asesores lo llevan genial para eso están los que se preocupan de formarse etcétera pero luego siempre surgen cosas como esa que uno dice bueno es que no sé ni por dónde empezar que me lo expliquen sobre todo por curiosidad profesional de saber lo que se está moviendo en el mercado y las cosas que aparecen para eso está la universidad para estudiarse esos temas y luego hacer trascendencia de conocimiento de la europa